Primicia Mundial, Daniel Inesire, DJ Khalid, Grupo Extra, Bachata y Stinking Over Quiero un beso de tu boca, y como fan de los besos que soy Quiero que me firmes los labios, por un beso de tu boca moriría Sonrinde y no me lamentaría, dicen que robar es malo, cosa que yo nunca haría Pero un beso de tu boca, yo si mal no robaría Tú, tienes la boquita más hermosa, tú, tienes el arde de ser Me rendiré a tus pies por un beso, solo tú Quiero un beso de tu boca Besos que las quedas que envían sonrisas Quiero un beso que me devuelva el latino Beso, beso, beso Por un beso de tu boca, y preparo para siempre mi memoria Quiero un beso que escriba nuestra historia Por un beso de tu boca, y preparo para siempre mi memoria Beso, beso de tu boca, y preparo para siempre mi memoria Quiero un beso que escriba nuestra historia Quiero un beso de tu boca, y en tu labio lo quiero Quedaría tres abrazos que demuestren cuatro veces mi alegría La quinta sinfonía de mi sexto pensamiento Quiero siete veces por un beso de tu boca, y en tu labio lo quiero Quiero un beso de tu boca Quiero un beso de tu boca, y preparo para siempre mi memoria Quiero un beso que escriba nuestra historia Pienca del Ángel Quiero un beso de tu boca, y preparo para siempre mi memoria Quiero un beso de tu boca, y preparo para siempre mi semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!